Ah, y mis labios me reconoquías, mi sabidurá, te regalo mi locura. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, el diario de Jesús, me doy hasta mis suspiros, pero no tengo atrás más, porque eres tú, mi sol. Sabes con que he visto la potencia de mi corazón, que es con que camino de tu amor, me hagas de reír a Dios que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, el diario de Jesús, me hagas de reír a Dios que no sabré decir, porque eres tú, mi sol. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, el diario de Jesús, me hagas de reír a Dios que no sabré decir, porque eres tú, mi sol. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, el diario de Jesús, me hagas de reír a Dios que no sabré decir, porque eres tú, mi sol. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, mi sol. Ah, y las portas negras que me van a llorar, mis alfantos de frijos, mi sol. Gracias.